Oribe Peralta, arranca este hombre, que para mí ha dado la diferencia, la tiene, puede pegarle, tiro, bien, en el fondo, el manotazo, metió la mano fuerte, el pollo demostrando que tiene potencia de vista. La revisan en el bar, lo pueden notar. Pues por lo visto ya no, y viene Jotun Centro, elevada, segundo palo, otro manotazo de Memo Ochoa, iba a cerrar a segundo palo, Pablo Aguilar, Ortiz dijo que no había nada, la tiene el piojo, y ahí está Ochoa. El disparo fue de Jonathan, el cabecita Rodríguez, no el piojo al varado, fue el cabecita Roibarra, y Renato Ibarra avanza, va en diagonal, se mueve Henry Martín, sigue Renato Ibarra, sigue Renato Ibarra, Corona está rechazando. Pineda en el toque, viene Cruz Azul otra vez, Jotun con la finta, otra finta, intenta el disparo, y ahí está Ochoa, cabecita, ya había corrido para celebrar, pero Memo Ochoa vuelve a aparecer, y hace otro atajador. Cuidado, se durmió la defensa, viene Flores, Flores, cierra Aristeguieta, el balón retrasado, el tiro, el arquero, qué manera de dormirse la defensa de Cacista, y por poco Monarcas, iba a capitalizar el segundo. Edison Flores, el mono Zuna, le va a pegar, le va a pegar, le pegó el guardameta González, en el fondo se recuesta sobre su derecha, en una buena atajada. Allá cerca del banterín, para que venga ya, el servicio, el remate, a qué gran manotazo por parte de Carlos Rodríguez, sí, de alguna forma se la termina. Este partido, el centro que venía interesante, después el disparo, y así tiene que manotear en el fondo William Zerberg, que aquí se presenta en la crónica del partido, primeros instantes, y Veracruz. Va a tener profundidad, el conjunto Esmeralda, Meneses, otra vez Mena, movimientos interesantes, asociación importante, Campbell está dentro de la zona penal, disparo, Sebastián Jurado, contra remate de Ismael Sosa. Y como puede, resuelve el problema, el conjunto de los Tiburones Rojos de Veracruz, pero no... Anda, donde la va a intentar, ahí el pecho, el chaca, perdón, quiero decir, con el servicio, el remate de cabeza de Ener, con una mano, Jonathan Orozco se queda, sí, saluda, sí, se presenta prácticamente en el partido, Jonathan. Si Tigres, con la calidad individual que tiene, realmente pisa el acelerador, puede llegar a ese quinto gol. Y aquí está Adam, con el centro, remate, y ahí es Torosco. Lo pedíamos y sigue Jürgen Lapide, le puede pegar, hay penal. Hay penal o no, dice el árbitro, que antes...